Vamos a poner bien la... Espera, ¿está grabando? Sí, un saludito antes del diente Un saludito, ahora diga hola Todavía no me han sacado el diente Todavía no me han sacado el diente Estoy próxima Un saludo al público Hola No, qué horror No vale Vale, más lejito, normal, natural ¡Oh! 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 ¡Suscríbete!